Bueno, pues nosotros encantados con el máster del equipo, no había mejor manera de levantarse que consiguiendo una victoria ante un gran equipo como es el Atletic. Sí, sí, teníamos muy claro que después del partido del otro día aquí en casa, después de ese dolor de ese partido, tenemos claro que hoy tenemos que ganar como fuese aquí en casa y creo que lo hemos hecho muy bien. El Valencia ha derrotado al mejor equipo de la competición en estos momentos, el Atletic Club, que venía con una racha triunfal espectacular, 10 jornadas en Liga sin perder, victorias en las últimas 4, más las de Copa. El equipo ha hecho un partido perfecto para poder llevar este triunfo. Sí, sabíamos que hoy recibamos al equipo más en forma de la Liga, como dices, pero nosotros no nos achantamos a nadie y así lo hemos demostrado hoy en el campo. Portería cero, una más, eso es de vital importancia y mostrando una gran seguridad, tanto tú, Gaby, los laterales, Jordi... Sí, sí, el míster nos pide mucho eso, que a partir de esa seguridad en defensa, como dices, llegan los resultados, los goles y creo que nos estamos haciendo muy fuertes atrás y nos está valiendo para ganar el partido. Cuarta victoria consecutiva en Liga, 32 puntos. El equipo a seguir con su camino, ojalá siga por esta línea. Sí, sí, como decimos siempre, con la mentalidad que tenemos de ir partido a partido, creo que nos está yendo bien y tenemos que seguir así. Y en el plano personal, en tu caso, y antes lo decía, portería cero, ante unos jugadores, los del Atleti, que están demostrando a nivel ofensivo una calidad increíble. Hoy el Valencia muy seguro para dejar su portería cero. Sí, sí, como he dicho antes, el Atleti arriba tiene buenos jugadores, de calidad, y hoy hemos estado bien atrás, todo el equipo, defensivamente, y con balón también, y creo que nos ha servido mucho. Yo, personalmente, agradecido con la confianza que me está dando el míster y a seguir aprovechando los minutos que me da. La confianza del míster y el cariño de Mestallo, los 45.000, espectacular, ese momento final de celebración allí. Sí, la afición aquí nunca falla, siempre están con nosotros y la verdad es que nos ayudan mucho en partidos así, a no rendirnos y a seguir luchando.